Este es Pepe, Pepe no tiene brazos Toc Toc, ¿quién es? Pues no es Pepe No, vale Imbécil, te crees muy gracioso ¿Cómo construir una casa sin comprar un terreno? ¿De qué estás hablando, Alan? Eres un hijo de puta muy listo, desde luego Buenas, me pasaron este número Supuestamente tuyo ¿Es tuyo? Hola, no, no, nada que ver Ay, tenés razón, me confundí Ese número es el mío Háblame cuando quieras Soy todo un galán Lo que hacía falta a Erobics en casa Antes y después Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Nivel de tóxica Pelear con screenshot impreso Cuando el profe se pone mamón en el examen Comienza el caos, que comience la destrucción Noticias, su perro estaba muriendo Y vendió su colección de videojuegos para poder operarlo Ese es un verdadero hombre Google, miembro de BTS ¿Qué? ¿Qué? Insensatos, alteraron el orden natural de las cosas Que no te lo cuenten Noticia Chófer de microbus arrolla y mata por accidente a su suegra Este pendejo, este pendejo El mundo enfrentándose al coronavirus Latinoamérica Estoy bien Día 20 Día 20 No sospechan nada Donde se esconderá Es un Superagente Lo importante no es dar el primer paso Sino dejar huella Esto Es algo magnífico Es increíble No mames Yo, hoy si me dormiré temprano Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Yo a las 3 a.m. ¿Por qué Patricio tiene dinero si no trabaja? Ah, caray Eso si me interesa Yo, le quito la funda a mi teléfono un segundo Mi teléfono El coronavirus no resiste temperaturas mayores a 27 grados No estoy en peligro Skylar Yo soy en peligro Cuando el coronavirus se esparció por casi todo el mundo Provocando retrasos en películas y videojuegos Porque soy el más perrón aquí ¿Quieres ver algo horrible? Google ¿Cuando los policías arrestan ladrones Se hacen ladrones Ya que les roban su libertad? Buena pregunta hermano Buena pregunta Yo te conozco No me digas, no me digas No me digas No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo No me digas, no me digas No me digas Por favor No me lo digas No me lo diga ¿Qué? Dos Sportacus ¿Quieres el verdadero Sportacus? Nuevo estuche para plátanos Uy uy Toma mi dinero Tómalo No puede ser Algunos centímetros más tarde Espera, ¿qué? Solo querías burlarte de mí Eres como todos los demás En el gym con mi squad No gain, no pain Cielos, qué vacisos Eso me calienta Pero ahorita estoy tan hot Que yo sí te caldeo Hola, ¿busca alguna niña gamer? De preferencia de tono color blanca Y ojos azules Como yo Ya sea pelo rubio o pelirroja Que tenga buen cuerpo Feas y gordas, prietas, pero simias Y mejichangas No Ja, ja, gracias Ay, ay, se siente un gran poder ¿Cuánto? Este es otro level, chico Otro level Este es otro level Ah, su poder de pelea es de 7000 Y ahora es de 8000 Y sigue subiendo Noticia Él la llevó al hospital Soy fan de este hombre Ah Ella le contagió el coronavirus A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente ¿Quieres ser mi novia? Quiero ser mi novia Amor, ya soy tu novia Jujuj A ver, a ver ¿Qué pasó? Para fortalecerla Si nos hacemos novios 7 veces Cuando terminemos una vez Aún nos quedarán 6 relaciones Eres un hijo de puta muy listo Desde luego Como cuando Wemboot pero papu Más mil se mamuli Más 10 pero ella no te ama Batman, sad, v, v, v Oh sí, oh sí La hora sad Saquen el Clonox Para el comentario Qué profundo No tengo la menor idea De qué pasa Cuando a mí y a mi amigo Nos dicen que tenemos que ser Más realistas ¿Pero qué es esto? Ay, mis ojos ¿Cree que asuste a los niños? Ay, mis ojos A los niños Les va a dar pesadillos a los padres Le motiva reacción de un gato Después de 6 meses Sin ver a su dueño Me pongo romántico y te pones mamona Cuando te dicen que la asistencia no es obligatoria Hasta la próxima Noticia Influencer rusa Celebró su cumpleaños Y murieron 3 personas en una piscina Así es como lo hacemos en la madre rusa Dijiste que tenías millones De deudas Cuando una chica te va a frenzonear Pero ya estás llorando momentos antes de que lo haga Vaya Pero qué reflejos Hoy vi a un bebé dar sus primeros pasos Y le tuve que meter el pie Para que desde ya sepa que la vida no es fácil ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Cuando te resfrías Y el doctor te aconseja no ir a clases Para no causar pánico en los demás Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar ¡Yo no sé que no eres sombra! No mancha ¿Estás diciendo que existe un multiverso? De niño era el más feo del sal No, pero ahora ¿Cómo nos cambia la vida? Ahora soy el más feo del trabajo ¿Por qué me persigue la desgracia? Amiga, se cancela la salida de solteras Regresé con mi ex Las amo Gracias por apoyarme ¡Ay, mis ojos! Cuando estoy en horario laboral Publico un meme Y reacciono a mi jefe ¿A dónde más se te da coronavirus? Al hospital ¿Y por qué pusiste a escupirle a mi ex? ¡Qué divertido es ese hijo de mierda! La última vez que alguien me dijo Que sentía lo mismo que yo Fue cuando hacía mucho calor Ya Mi abue buscando su ropa Mientras tanto Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? No, no, otra pregunta Nada más ¿No te parece eso Imbécil? ¿Qué haces? Me voy a bañar Rico exquisito Maravilloso Increíble Apetitoso Sabroso Mándame una foto ¡Tanque sabroso! ¡Hasta acá me llega el olor a la pobreza! ¡Fernan Flo! Aguanta ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Es esto posible? ¡Esto hombre es un imposter! ¡Esto hombre es el imposter! ¿Estás diciendo que existe un multiverso? ¡Esto hombre es un imposter! 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 ¡Gracias!